Cinco noches desvelado y un vino francés a vinagrán Cinco cartas con tu nombre y estoy partido en mil pecados Algo me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría Pero la mañana es corta y la mía terminó Bailemos, porque no hacen falta palabras de más Bailemos, lejos de la gente quisiera volar Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu juego Bailemos, porque no hacen falta palabras de más Bailemos, lejos de la gente quisiera volar Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado A tener que vivir en un mundo prestado Sin tardes, sin luna y tan lejos de ti Cinco fotos blanco y negro y el triángulo de tus bermudas Cinco marcas en la cara con un solo beso despiadado Cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes Te ruego mi reina si es para besarme no vuelvas mi amor a invitarme Bailemos, porque no hacen falta palabras de más Bailemos, lejos de la gente quisiera volar Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu juego Bailemos, porque no hacen falta palabras de más Bailemos, lejos de la gente quisiera volar Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado A tener que vivir en un mundo prestado Sin tardes, sin luna y tan lejos de ti Sin tardes, sin luna y tan lejos de ti Sin tardes, sin luna y tan lejos de ti Bailemos, bailemos, bailemos esta noche que podemos Esta noche que podemos Tan lejos de ti Y tan lejos de ti Y tan lejos de ti Y tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti